Buenas tardes. Buenas tardes, Lik. Vamos a comenzar, entonces. Y nos hemos quedado con el algoritmo de la división. Y pues de eso, en resumen, lo que hicimos fue que si teníamos un entero A. Y un entero positivo D. Entonces existían únicos enteros R y Q. Tal es que... R estaba entre cero y D, pero no puede ser igual a D. Y A resulta ser igual a Q por D más R. Y de esto también dijimos que a Q lo podíamos llamar como... Pero que Q era el cociente y lo podíamos representar de esta forma. Y que R era el residuo, lo podíamos representar de esta otra forma. Entonces, es con esta segunda la con la que vamos a trabajar el día de hoy. Porque a final de cuentas, si planteamos un problema como por ejemplo el siguiente, yo le pregunto qué horas o qué hora va a ser dentro de 50 horas. Entonces, usted rápidamente lo que hace es, ok, sabe que cada día tiene 24 horas, así que en dos van a haber 48 y así que solamente toma el residuo de dividir 50 entre 24 y se lo agrega a la hora actual. Entonces, el análisis de residuos es sumamente útil en diversos problemas. Y pues esos residuos los vamos a analizar a través de esta expresión que aparece ahí de mod. Ese mod es de módulo. Y pues vamos a trabajar con esos módulos. Vamos a trabajar el día de hoy en algo que se llama aritmética modular. Lo de modular es porque vamos a trabajar con estos módulos, es decir, con residuos todo el tiempo. Pero antes de entrar en la parte de aritmética modular, vamos a simplificar un poquito este algoritmo de la división. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos. Ok. Entonces. Primero, vamos a hacer lo siguiente. Dados. 111. Perdón, 101 y 11. Podemos notar que. 101 es igual a 11 por 2. Perdón, por 9. Más 2. Entonces de aquí nosotros podemos decir que. Entonces. 101. Div 9. Perdón, div 11. Es igual a 9. Porque este es el cociente de dividir 101 entre. Y entre 11. Y que 101. Módulo o mod. 11. Sería igual a 2. Que es el residuo. Ahora aquí un detalle importante de este residuo es que siempre tenemos que cuidar que se cumpla esto. No podemos dejar o no podemos calcular un residuo sin revisar si esto se cumple. Y en este caso si se cumple, pues es. Este 2 es menor que el divisor. El divisor es 11. Ok. Entonces. Listo. Ahora. Tenemos este ejemplo. Para empezar. Ahora uno más interesante. Si yo tomo. Dados negativo 11. 3. Podemos notar que. Y esto es totalmente cierto. Que menos 11. Se puede escribir como 3 por. Menos 3 menos 2. Pero en este caso, a pesar de que sí es cierto que lo podemos escribir de esa manera, no es, no estamos en el, no estaríamos aplicando correctamente el algoritmo de la división. Porque el algoritmo de la división me dice que este residuo tiene que estar entre 0 y D. Y aquí es un número menor que 0. Eso significa que tenemos que corregir esto. Y como lo corregimos. Bueno, pues escribiéndolo de esta otra forma. Que menos 11 sea igual a 3 por menos 4. Que eso da negativo 12. Más 1. Y de esta otra forma. Aquí sí podemos concluir de que. De que negativo 11. Dividido 3. Es menos 4. Y su residuo. Y su residuo. O el módulo de dividir 11. O el negativo 11. Módulo 3. Es 1. El cual este sí cumple. Que este es un número mayor o igual que 0. Y menor que el divisor que es 3. Y por ser así. Está bien así. ¿Ok? Entonces. A pesar de que lo usual de repente hubiese sido lo anterior. O lo lógico hubiese sido lo anterior. Esto es lo adecuado con respecto al algoritmo de la división. Porque el residuo tiene que cumplir esto. Entonces. Con esto discutido. Que establece las nociones básicas. De cómo manejar ese residuo. O de qué es. Entonces vamos a empezar a estudiar. Aritmética modular. Entonces. Para empezar a estudiar aritmética modular. Vamos a tener que definir. Qué es una congruencia. Entonces. Dados. Dos enteros. Ahí ve. Dados dos enteros. Ahí ve. Y un entero positivo. M. Decimos que. A es congruente con B. Módulo M. Si M es. O si M divide. A A menos B. Entonces este sí. Bueno. De hecho esta parte no iba en azul. Esta parte solamente. Lo que decimos es que A es congruente con B módulo M. Si se cumple. Que A menos B. Divide a M. Divide a M. Es decir. Que. Perdón. Aquí le puse el revés. Que M divide a menos B. Es decir. Que M divide. A menos B. Solo que en símbolos. Ok. Entonces. La notación para decir que A es congruente con B módulo M. Es la siguiente. La notación utilizada. Es. Que A es congruente con B. Es como un igual. Pero con tres líneas. Y aquí entre paréntesis. Módulo M. Ok. Entonces. A esta expresión. Le llamamos congruencia. Y a M. Le llamamos módulo. Y pues si A no es congruente con B módulo M. Módulo M. Escribimos. Notación usual para decir que algo no se cumple. Que es poniéndole una línea diagonal. Escribimos. Básicamente. Esta congruencia. Termina siendo una relación entre dos enteros. Entonces. Nosotros tenemos un entero positivo. El cual está ahí. Y. Con ese entero fino. Y luego decimos una afirmación acerca de A y B. Que son congruentes módulo M. O que no lo son. Entonces. ¿Cómo saberlo? Pues hacemos la resta de A menos B. Y si el resultado es un número divisible por M. O si M divide a esa resta. Entonces. Si son congruentes. Si no. No. Y vamos a ver. En el camino. Unos cuantos teoremas. Que nos van a ayudar a. Facilitar. O. La visión de esa. De la congruencia. Entonces. Lo importante aquí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué poner módulo M entre paréntesis ahí? Es parte de la notación. O sea. Es. Simplemente como se ha manejado históricamente. Pero o sea. La. La operación se hace con B módulo M o. No. O sea. Esa parte. Más o menos le íbamos a explicar a continuación. Porque esta notación. Aunque se parece a esta de arriba. No es la misma. Porque esto de aquí. Esta notación de. O mejor dicho. Vamos a discutirlo aquí abajo. La notación de. O escribir. A módulo. M. Es algo muy distinto. Escribir. A congruente con B módulo M. Porque esto es el residuo de la división de A entre M. Y esto es una afirmación. Y esto es una afirmación. Realmente. Porque. Esto de aquí. Es solamente. Un residuo. Este es un número. Y esto de aquí. Es nada más una afirmación. Entonces esto lo pueden ver como una ecuación. En realidad. Por decirlo así. Y esto como un número que se está buscando. O como un resultado. Ahora. La diferencia. O otra diferencia. Notable aquí. Que seguramente es lo que se preguntó. Lo que preguntaba el compañero. Es que. El hecho de tener este módulo M. Aquí entre paréntesis. Es para qué. Para diferenciarlo de esto en realidad. Porque si no. Podría entenderse que A es congruente con. La cantidad. O mejor dicho. Para hacer una diferencia entre esta notación. Porque si yo lo escribo así. Lo que estoy diciendo. O lo que estoy considerando yo. Es que. Estoy diciendo que A es congruente. Con este número. Que ese número es el residuo de dividir. B entre M. Pero este. Esta congruencia. No se está especificando. Respecto a qué es. Y en sí. Son cosas diferentes. Tienen relación. La verdad. Pero. En sí. La notación es distinta. Porque representan conceptos diferentes. Pero definitivamente. Están relacionadas. Estas dos. Entonces. No sé si eso aclara. La duda. Ya. Ya entendí. Gracias. Perfecto. Bien. Entonces. Bueno. Resulta que. La relación entre estos. Vamos a ponerla clara. Desde una vez. En el teorema. Que tiene el número. Teorema tres. De capítulo cuatro. Y ese teorema dice que. Sean A y B. Enteros. Y sea M. Un entero positivo. Bien. Entonces. Si nosotros decimos. Que A es congruente. Con B. Módulo M. Bueno. De hecho. Entonces. Decir esto. Módulo. O esto mejor dicho. Como es una afirmación. Esto es algo que puede ser verdadero o falso. Entonces. Esto se cumple. Si. Solo si. Esta cantidad. A módulo M. Resulta ser igual. A B módulo M. Entonces. Esta es realmente la relación entre estas dos expresiones. Que. Vamos a decir esto. Que A es congruente con B módulo M. Cuando al dividir los dos términos entre M. Me deja el mismo residuo. Módulo M. Entonces. Y pues. Lo podemos. Podemos realizar una demostración de este teorema. Para. Comprender más a profundidad. Lo que está ocurriendo. Entonces. Como es un sí y solo sí. Empezamos en esta dirección. Entonces. Partimos de la izquierda. Partimos suponiendo esto. Entonces. Si A. Es congruente con B. Módulo M. M. Entonces. Lo que hay que decir. Por lo directamente de la definición. Es que A menos B. O mejor dicho que M. Divide. A menos B. Ok. Entonces. A ver. Ahora lo que vamos a hacer es. Suponga. Que. A módulo M. Es distinto de B módulo M. Es decir. Vamos a proceder por contradicción. Entonces. Permítanme. Ok. Gracias. Listo. Ya estoy de vuelta. Entonces. Ok. Vamos a proceder por contradicción. Supongamos que no son iguales. Y vamos a aplicar el algoritmo de la división. Entonces. Por. El algoritmo de la división. Ok. Existen. Q1. Q2. R1. Y R2. Tales que. Lo vamos a aplicar el algoritmo de la división. Tanto A como a B. Entonces A. Se puede escribir como. Q1. Por M. Más R1. Y B. Se puede escribir como. Q2. Por M. Más R2. Ok. Entonces. De esto aquí tenemos que. A menos B. Es igual a. Q1. Menos Q2. Por M. Sacando factor común M. De estos primeros dos términos. Y. Más. R1. Menos R2. Entonces. Vean a continuación. Lo siguiente. Estos son los residuos. Así que. Lo que sabemos además de esto. Es que. Sabemos que. Cero es menor o igual que R1. Menor que M. Y lo mismo para R2. R2. Como el R2. Aquí lo tengo negativo. Lo voy a. Voy a multiplicar. Esta segunda ecuación. Por menos uno. Entonces. Esta de aquí. Me va a quedar. Menos M. Menor o igual que. Menos R2. Menor que. Cero. A ver. Este igual va. En este. En si yo debería de invertir. Los siglos. Los signos de desigualdad. Para que. En lugar de que fuesen menores. Iguales. O menor. Quedas en mayor. Pero otra opción. En lugar de eso es. Y. Además de hacer eso. Puedes intercambiar aquí el orden. O sea. Aquí es como que hice primero este paso. Y. Y luego le di vuelta. Perdón. De revés. Y luego le di la vuelta. Colocando este de primero. Invertir la desigualdad. Entonces. Lo que voy a hacer ahora. Es sumar estas dos desigualdades. Solo que tengo que tener cuidado con los signos. Porque este de la izquierda. Es menor o igual. Y este es menor. Así que el que prevalece. Es el menor. Entonces. Sumando. Las desigualdades. Voy a tener cero menos m. Como prevalece el menor. Ahí queda. Luego tengo r1 menos r2. Y luego yo tengo. Menor aquí. Y menor o igual. De nuevo prevalece el menor. Y aquí queda entonces. M menos cero. O m más cero. Mejor dicho. Entonces. De aquí lo que podemos concluir. Es que esa resta. Está entre r. Y entre m. Y entre menos m y m. Pero no puede ser igual. Ok. Entonces. Veamos que. Y. Si m divide a menos b. Entonces existe. Un entero k. Tal que a menos b. Es igual a m por k. Entonces. Si sustituimos esta última igualdad. Aquí. Tendríamos que m por k. Es igual a q1. Menos q2. Por m. Más r1. Menos r2. Y como lo que quiero buscar aquí. En realidad es que. Quiero comprobar de que esta resta. Es divisible entre m. Y eso lo podemos obtener aquí. Si paso todo esto a un solo lado. Y saco factor común m. Entonces me queda. M. Por k. Menos q1. Más q2. Igual a r1. Menos r2. Entonces yo escribí esta resta. Como m por un número entero. Entonces como esto de aquí. Es un entero. Entonces. M divide a r1. Menos r2. Pero. Por lo que escribimos aquí. Si. M divide a r1. Menos r2. Pero esa resta. Está entre estos dos números. ¿Cuál es el único valor? O cuál es el único múltiplo de m. Que está entre esos dos valores. Que logramos observar. El único múltiplo de m. Entre menos m y m. Pues. Si este es. M por menos 1. Y este es m por 1. El único múltiplo. Es m por 0. Entonces. De aquí. Lo que concluimos. Es que r1. Menos r2. Es igual a 0. Entonces. R1. Es igual a r2. Ah. Pero. ¿Quiénes eran r1 y r2? Bueno. Desde el momento que yo lo escribí así. Lo que podemos concluir es que. A módulo m. O sea. El residuo de dividir a entre m. Que eso está dado acá arriba. Debe de ser igual a. A a b. Módulo m. Que es el residuo de dividir b entre m. Y qué es esto. Bueno. Realmente no hacía falta. Hacerlo por contradicción. Porque ya llegamos a que eran iguales. Y. Entonces. Realmente podemos omitir esto. Según yo. Iba a encontrar un momento en el que. Una. O que hubiese una contradicción. Pero. Podríamos obviar este detalle. Y la demostración seguiría siendo. Adecuada. ¿Por qué? Porque en ningún momento. Utilizamos que eran distintos. Y más bien. Acabamos de comprobar. De que son iguales. Así que. En teoría. Aquí estaría la contradicción. De lo que supusimos. Pero. Realmente. Esto era lo que quería probar. Así que nunca necesité. De una contradicción. Por eso lo quité. Entonces. Partí de esto. Y llegué a que los módulos. O que mejor dicho. Que a módulo m. Y b módulo m. Eran iguales. Es decir. Esos residuos. Serán el mismo. ¿Ok? La demostración. Hacia el otro lado. Es más corta. Porque si. A módulo m. Es igual a. B módulo m. Entonces. Por el algoritmo de la división. Otra vez. Por el algoritmo de la división. Tendríamos que. A es igual a. Por. Q1. Más R. Y que B. Perdón. Aquí no era B. Era M. Q1. M. Y aquí. Q2. M. Más R. Más. Más. Vea que aquí. Les estoy poniendo. Exactamente. El mismo valor. No estoy poniendo. R1 y R2. Porque yo ya sé. Que son iguales. Y como ya sé. Que son iguales. Entonces. Solo. El único. Que podría variar. Es el cociente. Porque el residuo. Es el mismo. Entonces. Si el residuo. Es el mismo. Ahora. Que pasa. Si hacemos. A menos B. Por lo que. A menos B. Al hacer la resta. Y. Es. Q1. Menos. Q2. Por M. Y como esta resta. Es un entero. Entonces. M. Divide. A menos B. Y que pasa. Si M. Divide a la resta. Entonces. A es congruente. Con B. Módulo M. ¿Ok? Entonces. Con eso. Concluye la demostración. Probablemente. El argumento de arriba. Fuese un poco más elaborado. Un poco más. O un poco menos simple. Pero. Para lo que. Sí nos sirve. Es para. Saber. O para. O por lo menos. Para tener bastantes. Ideas. Acerca de cómo. Trabajar con módulos. Y cómo trabajar. Perdón. Cómo trabajar con congruencia. Y cómo trabajar con solamente el módulo. Entonces. Trabajar solamente el módulo. Es usar el algoritmo de la división. Para determinar el residuo. Y trabajar una congruencia. Es decir. Que. Que el módulo de la congruencia. Divide a la resta de los dos números en cuestión. ¿Ok? Entonces. ¿Listo? Con eso demostramos el teorema 3. Y espero que la demostración haya servido para empaparnos un poco más sobre esa noción de congruencia y de módulo. Que están bien relacionados por la misma relación que acabamos de ver. Pero que conceptualmente son distintos. ¿Ok? Entonces. Es como que usted se llama exactamente igual que su papá en nombre y apellido. Son parecidos. Tienen el mismo nombre. Pero son personas distintas. O que su papá en todo caso que. Bien. Entonces. Damos un ejemplo. Sobre estas congruencias. Entonces. Determine. Si 7. Perdón. 17. Es congruente con 5. Módulo 6. Y si 14. Es congruente con 6. Perdón. Es congruente con 4. Módulo 6. Entonces. Tiene dos formas de hacerlo. Una es por definición. Que es la más adecuada. Entonces. Usted calcula. Bueno. Para el primer caso. Porque hay dos cosas que comprobar. ¿Verdad? Para el primer caso. Usted tiene 17 y 5. Y usted quiere saber si 17 es congruente con 5. Módulo 6. Entonces. Hace la resta. Para el primer caso. 17 menos 5. Es igual a 12. Que se puede escribir como 2 por 6. Entonces. Estamos diciendo que 6 divide a la resta de estos dos números. Entonces. 17 es congruente con 5. Módulo 6. Y aquí está entre paréntesis. Ok. Y para el segundo caso. Usted toma 14 menos 4. Esto le da 10. Y pues esto. No se puede. No es un múltiplo de 6. Aquí no. No hay que escribir igual. Y 10. No es múltiplo de 6. Módulo 6. 14. No es congruente con 4. Módulo 6. Esa es una forma de hacerlo. Es la más sencilla. Otra forma es utilizando el. El. El teorema que acabamos de demostrar. El cual simplemente sería. Ok. Para saber si estos dos son congruentes. Voy a ver cuál es el residuo que tienen al dividirse entre 6. Y si dan el mismo. Entonces son congruentes. Entonces si dividimos 17 entre 6. Es 12. Perdón. Es 2 de cociente. Que da. Multiplicado por 6. Dan 12. Y el residuo son 5. Y es el mismo resultado. Que al dividir 5 entre 6. El residuo sería 5. Por eso son congruentes. Y en el otro caso. Al dividir 14 entre 6. El residuo es 2. Y al dividir 4 entre 6. El residuo es 4. Como los residuos eran distintos. Normal que no tuviésemos. Congruencia en este caso. Entonces. Como les digo. Aquí lo hice de la forma más sencilla. Me considero yo. Pero en sí. De cualquiera de las dos maneras. Se podría hacer. Ok. Ahora. Ahí hay un pequeño detalle. Y es que en la demostración anterior. Yo hice la demostración. De un pequeño teorema. O bueno. Más o menos. Y. Bueno. De hecho. Sí. Sí la hice. O. Casi que la hice. Pero la cuestión es. Esta parte de aquí. Este. Veamos que sí. Hasta aquí. Realmente. Tiene. Tiene un alto potencial. Porque. Esto es lo que nos está diciendo. Es una otra forma. De cómo nosotros podemos ver. La congruencia. La congruencia. Entonces. Aquí estamos diciendo. Que si. A es congruente con B. Módulo M. O sea. Esta. 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 M es. Divide a. A menos B. Entonces. Que yo puedo escribir. A como B. Más un múltiplo de M. Y eso es lo que dice. El teorema. Que lo demostró. Karl Friedrich Gauss. Por cierto. Entonces. Este es el teorema 4. Ok. Dice que. Sea M. Un entero positivo. Luego dice. Los enteros. A y B. Son congruentes. Módulo M. Módulo M. Si. Solo si. A es igual a B. Más K por M. Para algún entero K. Y la demostración de esto. Es bien sencilla. Esta no la voy a escribir. Pero. Si son congruentes. Entonces. M divide a la diferencia. Y es prácticamente. Lo que dice aquí. Aquí. Solo. Tengo que pasar el B. A sumar. Y ya tengo. Esa dirección hasta acá. Y la dirección. Contraria. Porque es un si. Solo si. La dirección contraria. Es todavía más fácil. Si ya se escribe de esta forma. Entonces. A menos B. Es simplemente. K por M. Así que. M divide a esa diferencia. Así que. Tienen que ser congruentes. Entonces. Ahí. En palabras. Ya le dije. La demostración. De este teorema. De ahí. Solo es que usted. Se ponga. A. Hacerlo a mano. Para que. Todas las piezas. De la demostración. Vayan encajando. Perfectamente. En su cabeza. Y pues. Afiance mejor. Los conceptos. Entonces. Un pequeño comentario. Y es que. O bueno. No todo. Sino. El conjunto de números. O el conjunto. Sí. El conjunto de números. Enteros. Que son congruentes. Entre sí. Se conoce. Como. Clase de congruencia. Lo digo como comentario. Porque no vamos a estudiar a profundidad. Clases de congruencia. Pero sí. Ya que estamos viendo congruencias. Por lo menos. Debo de decirles. Que existe algo. Que se llama. Clase de congruencias. Entonces. Por ejemplo. La clase. De. Uno. Módulo seis. O. Voy a creerlo en palabras. La clase de uno. La clase de congruencia. De uno. Módulo seis. Es. Este conjunto. Lo centro en uno. Y de ahí. Voy a colocar. Todos los. Todos aquellos números. Que sean congruentes. Con uno. Módulo seis. Como por ejemplo. El siete. El trece. El diecinueve. El veinticinco. Y. Treinta y uno. Treinta y siete. Y así. Vean que prácticamente. Lo que voy haciendo. Es sumando. Seis a cada término. Para generar los siguientes. Y lo mismo hacia atrás. Menos cinco. Menos once. Menos diecisiete. Y así hacia atrás. Todo eso es una clase de congruencia. Y pues como les digo. Como solamente era un comentario. No vamos a profundizar más en eso. Simplemente. Queríamos decirles que existe algo. Y como. Y un ejemplo pequeño. Entonces. Desde el principio. Les comenté que las congruencias. Eran como una igualdad. Solo que tenía tres líneas. Entonces. Sería interesante. Por ejemplo. Si yo pudiese tomar. Estas dos congruencias. A ver. ¿Cuáles serán? Bueno. Sería. No tengo dos congruencias. Solo tengo una. Pero por ejemplo. Si yo tuviese. Que cinco. Es congruente con uno. Módulo cuatro. Lo cual es cierto. Módulo cuatro. Y que. Once. Es congruente con tres. Módulo cuatro. Módulo cuatro. Sería bueno. Que yo pudiese. Que pudiese conservar. Algunas propiedades. De la igualdad. Como por ejemplo. Poder sumarlas. Y aquí. En este ejemplo. Me quedaría. Que dieciséis. Es congruente con cuatro. Módulo cuatro. Y de hecho. Si lo comprobamos. El recibe. Si hacemos. Dieciséis. Menos cuatro. Eso da doce. Que es múltiplo de cuatro. Así que. Si se cumple. Así que parece. Que esto sí. Parece. Que esto sí. Va bien. Que esta propiedad. Se va a cumplir. Y si yo. Ahora la restara. Si yo la resto. Entonces yo tendría aquí. Menos seis. Congruente con. Menos dos. Módulo cuatro. Ahora si yo lo resto. Tengo menos seis. Menos negativo dos. O sea. Quedaría. Menos seis más dos. Queda negativo cuatro. Y negativo cuatro. Es divisible entre cuatro. También se cumple. Ok. Entonces. De repente. Por ahí. Podemos formular. Una especie de teorema. Y de hecho. Lo vamos a hacer. Pero quiero que analicemos. Las otras operaciones. Entonces. Si yo tengo que cinco. Es congruente con uno. Módulo cuatro. Qué pasa. Si yo multiplico. Todo esto. Por un. Tres. Tendría que quince. Es congruente con tres. Módulo cuatro. El módulo no cambia. A pesar de que. Estoy multiplicando por tres. El módulo no se multiplica. Por el módulo. Solamente por los términos. Y esto realmente es cierto. Porque quince menos tres. Es doce. Que es. Congruente con cuatro. Módulo. Perdón. Que es. Es divisible entre cuatro. Entonces. Aparentemente. Con la multiplicación también. Y con la división. Entonces. Si yo tuviese. Este. Por ejemplo. Dieciséis. Congruente con cuatro. Módulo cuatro. Módulo cuatro. ¿Qué pasa si yo lo divido entre dos? Si yo lo divido entre dos. Tendría que ocho. Es congruente con. Dos. Módulo cuatro. Cuatro. Pero. Ocho menos dos. Da seis. Y seis. No es múltiplo de cuatro. Esto significa que con suma. Funciona. A menos con este ejemplo. ¿Verdad? Con suma funciona. Con resta funciona. Con multiplicación funciona. Pero con división no funciona. Ok. Entonces. Ya tenemos una primera. Distinción de las congruencias. Respecto a las igualdades. En las congruencias. Y es más. Hasta lo vamos a escribir. En las congruencias. No siempre. Es posible. Dividir. En ambos lados. Ok. Pero aquí estoy diciendo. Algo más. De lo que nosotros encontramos. Porque. Este ejemplo. Solo nos sirve. Para decir. De que. La división. No se puede hacer. Pero porque estoy diciendo. No siempre. Será porque hay algunos casos. En los que sí se pueda. La respuesta es que sí. Sí hay algunos casos. En los que se puede. Pero para poder establecer. Necesitamos un poquito. Un poquito más de teoría. Que vamos a ir desarrollando. Las siguientes clases. Entonces. De momento. Vamos a decir. Que las divisiones. No se pueden hacer. Hasta que tengamos suficiente. Teoría. Para decir. Cuando sí se puede. Pero vamos a establecer. Un teorema. Que englobe. Estas propiedades de aquí. Que estas sí se pueden hacer. Entonces. Eso es el teorema 5. C a m. Un entero positivo. Entonces. Si a es congruente con b. Módulo m. Y c es congruente con b. Módulo m. Y por cierto. Hay una cosa que no hice. Un caso que no hice. Aquí solo lo multipliqué. Por un número entero. Pero. ¿Qué pasa si yo quisiera. Multiplicar congruencias? Resulta que. Si queremos multiplicar. Congruencias. También se cumple. Ese caso no lo hice. Pero. Ya les digo. Que también se cumple. Entonces. Si esto se cumple. Entonces. A más c. Es congruente con b más d. Módulo m. Y de hecho aquí. Con esta. Al escribirlo de esta forma. Estamos. Al mismo tiempo. Demostrándolo para las restas. Porque si estos números de aquí. Son negativos. Entonces también se cumple. Al final para la resta es. Sigue siendo igual. Y si yo los multiplico. Se va a mantener. Pero si los divido ya no. Ok. Entonces. Vamos a ver. Vamos a. Vamos a cerrar la clase de hoy. Haciendo una demostración de esto. Para que nos familiaricemos. Un poco más con congruencias. Ok. Demostración. Suponga. Que a es congruente con b. Módulo m. Y que c es congruente con d. Módulo m. Por cierto. Técnicamente. Todos estos módulos. Que estamos escribiendo. Deberían llevar una tilde en la o. Pero. He sido un poco de pereza. Pero. Siendo formales. Deberían de llevar una tilde en la o. En el español. Y no debería de llevarlo en inglés. Así que vamos a decir. Que lo estamos haciendo en inglés. Para sentirnos bien con nosotros mismos. Ok. Ok. Entonces. Como esto se cumple. Por teorema 4. Entonces. Existen. K y Q enteros. Tales que. A es igual a b. Más k por m. Y c es igual a d. Más q por m. Ok. Entonces. ¿Qué nos interesa aquí? Para la primera parte. Nos interesa. Establecer una relación. Que me compruebe esto de aquí. Bien. Pero. Esto vamos a ponerle asterisco. Porque lo vamos a ocupar dos veces. Así que. De asterisco. Tenemos que. Y si yo sumo estas dos igualdades. Tengo que a más c. Es igual a b. Más d. Más. Bueno. Sería. Más k por m. Más q por m. Y para hacerlo un poquito más explícito. Voy a colocar estos paréntesis aquí. Y estos paréntesis acá. Simplemente agrupando. Y aquí voy a sacar un factor común. Entonces. Vean lo que acabo de hacer. Acabo de escribir. Este número. Que es esta suma. Pero es un número. Es igual a este otro número. Más un múltiplo de m. Así que por teorema 4. Como el teorema 4 es un sí. Y solo sí. Lo puedo usar en las dos direcciones. Entonces. Por teorema 4. A más c. Es congruente con b más d. Módulo m. Ok. Esa es la primera. La primera parte. Ahora para la segunda. Voy a ponerle un 1 aquí. Para diferenciar. Y aquí un 2. De nuevo. t asterisco. De esa misma relación. Tenemos que. Y ahora en lugar de sumarlas. ¿Qué creen que voy a hacer? Si quiero a por c y quiero b por d. Pues voy a multiplicarlas. Solo que aquí hay que hacer unos cuantos arreglos al hebraico más. A por c. Sería. B más k m. Por c. Perdón. D. Más q m. Hacemos esta. Esta multiplicación. Nos queda. P por d. Más. K más. Q. Por m. Más. K por q. Por m cuadrado. Y pues aquí vamos a hacer un arreglo similar. Vamos a tomar un factor común. Solo una m aquí. Porque no. No podría. Sin que. Sin perder. Sin perder el hecho de que tengo números enteros aquí. No podría sacar dos veces el factor común m. Y me quedaría. K. Más q. Más k por q por m. Por m aquí. Y aquí. Entonces estoy escribiendo el número a por c. Como. El número b por d. Más este número entero. Por m. Así que por el teorema 4 de nuevo. Por teorema 4. A por c. Es igual a b por d. Perdón. Es congruente con b por d. Módulo m. Ok. Entonces. Con esto termina la demostración. Y. Podemos escribir una especie de corolario. Al respecto. Porque. Yo les dije. Aquí que. Si yo multiplicaba una congruencia por un número. En ambos lados. Que eso lo podía hacer. Pero realmente. Eso se justifica a partir de aquí. Entonces. El corolario es. Que. Para todo entero c. Si a es congruente con b. Módulo m. Entonces. C por a. Es congruente con c por b. Módulo m. Ese es el corolario. Y la demostración. Se supone que tiene que salir del de arriba. Aplicándolo. Prácticamente. Muy pocos razonamientos. O de forma muy directa. Entonces. ¿Qué sucede? Note que. C. Es congruente con c. Módulo m. Y eso es cierto. Porque si yo resto. C menos c. Eso me da cero. Y cero lo puedo escribir como múltiplo de m. Porque es. M por cero. Esto equivale. A que cero. A que m divida cero. Lo cual es cierto. Pues cero. Es igual a m. Por cero. Entonces. En este caso. Este cero. Es este mismo de aquí. Y este es simplemente. En la definición de divisibilidad. El entero K. Que decimos nosotros. Es este cero de aquí. Entonces. Tenemos eso. Entonces. Aplicando el teorema anterior. Es que sería el teorema 5. Vamos a multiplicar esta congruencia con esta otra. Entonces tendríamos a por c. Congruente con b por c. Módulo m. Y ahí está. Perdón. Módulo era así. Y ahí está. Por último. Tenemos un ejemplo. Y. Note que. Siete es congruente con dos módulos cinco. Y once es congruente con uno módulo cinco. Entonces. O por lo tanto. Si yo lo sumo. Voy a tener que dieciocho. Es congruente con tres módulos cinco. Lo cual es cierto. Porque dieciocho menos tres es quince. Y eso es múltiplo de cinco. Y si los multiplico. Setenta y siete. Va a ser congruente con dos. Módulo cinco. Y lo cual también es cierto. Porque setenta y siete menos dos es setenta y cinco. Que es múltiplo de cinco. Entonces. Eso es solo un ejemplo para comprobar el teorema. Entonces. Vamos a terminar aquí por hoy. Pero. Como están viendo. Estamos llevando el curso de esta manera que. Estamos haciendo los ejemplos durante la clase. Estamos haciendo numerosos ejemplos. Y bastantes explicaciones. Entonces. Creo que va a ser necesario. Eh. Bueno. De hecho va a ser exactamente necesario. Eh. Que nos reunamos el día de mañana. Y veamos uno. Y que. Trabajemos el contenido. Debido al. Al tiempo que nos queda. Entonces. Mañana. Lo que vamos a ver. Es prácticamente. Cómo es la aritmética. Módulo M. Ya no solamente aritmética modular. Que es lo que empezamos a ver. Sino la aritmética. Módulo M. Y unos cuantos ejercicios. Y ejemplos. En lo que quede. En lo que resta del tiempo. Entonces. Ok. Lick. Dígame. Sí. Digamos. Hay un ejercicio que dijera. Resuelva 18 congruente. Ese que tiene 18 congruente con 3. Módulo 5. Sí. O sea. ¿Cómo sería la forma para resolverlo? Bueno. Habría que definir exactamente. A qué nos referimos con resolver. Ver. Si es en todo caso. Que quisiéramos. Demostrarlo. Demostrar que eso es cierto. Porque esta es una afirmación. Esta es una proposición. Entonces. Si queremos demostrar que es cierto. Tenemos diferentes técnicas. Aquí no. Hay. Solamente una dirección. Todos los sí y solo sí que vemos. Nos sirven. Entonces. Si yo quiero comprobar esto. Puedo hacer la resta. 18 menos 3. Y ver que eso es 15. Que es múltiplo de 5. Más o menos como lo hicimos aquí arriba. Te lo muestro. Ahí está. Aquí. Más o menos como lo hicimos aquí. Solo que aquí lo puse en palabras. Y allá abajo está con símbolos. Pero si quisiéramos verificar esto. Hacemos la resta. Y evidenciamos que sea múltiplo. O si no lo es. Pues entonces. No lo es. Listo. Gracias. Listo. Ok. Entonces. Bueno. Por hoy. Creo que quedamos hasta aquí. Y nos. Veríamos mañana. Para trabajar. Unos cuantos ejercicios más. Y verlo de aritmética. Módulo M. Ok. Entonces. Tengan feliz tarde. Vaya Lick. Feliz tarde. Gracias. Gracias en Lick. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Gracias.